Un piche, un piche, hombre que tiene un coloché que lo pone en la calle pa' que los carros pasen y se piche. Venga, no me hable esa mierda porque eso no es importante. ¿Cómo que yo soy pelotero? ¿Eres tú, ni hagan mediante? Lo digo desde los tiempos de antes. Porque tiene el cuerpo como un bate y la boca como un guante. Y la puedo tener como un guante, no hay quien me aguante. Si atreves a decirte es mamá yema, dije que eso es diamante. Dije que eso es diamante. Ahora, cuando tú te vas a hacer una trenza, tienes que empezar una semana antes. Dice, te voy a matar en sí, menú. Vuelvo y me quito dinamita con este guanabillo. No lo vuelva a repetir. ¿Cómo tú hablas de mi coloché, estúpido? ¿Tienes un coloché así? Ese coloché, mi loco, ¿qué tú crees? Tú mismo me vas a decir en el final cómo se le ve. Ese coloché, a los dos jóvenes le echan tres en uno. Y para recortar a este, le echan uno para tres. ¿Por qué? Uno para tres. Ya yo te maté. Mi flow anota y otro como un LSD. Soy mejor que tú y se me ve. Esto es un ticher, eso ves un coloché. Tato, es verdad, soy el mejor. Demasiado duro, te hago el decocotinator. Te subo en el motor. Ese es un ticher y este es un director. Ok. Tres, dos, uno, tiempo. Me pinta edad de vaca, siempre se te saca. Parece como que te llegan los tiempos de vaca flaca. Te ven chita y por eso es que la maca. Como que profesor, si el poloché parece que te limpia la butaca. La butaca, pero la jaca. A ti te monta la cura. Se de estructura, matemática y literatura. Tú eres feo hasta con la noche de cura. Te salió un asidito en la yema. Eso no es nada, me lo es la cura. Ah, te atro. Me pinta y cinco centavos. Como que te atro. Te dije que deje tu teatro. Tú no sabes de matemática. Matemática sabe tu novia porque siempre se pone en cuatro. Me la toma en cuatro. Y tu mamá es presidenta porque yo le hago feeder cuatro. Feeder cuatro. A tu mamá le dicen la carretilla con los dientes en el piso. Yo te la atro. ¿Tú la quieres de atrás? Eso sonó de verdad. Me gustó tu maldita agilidad. Como no consigue novia y se está pagando ahora, quiere singar a mi mamá. No, no. Vea tu mamá. Tú eres más viejo que yo, pero yo la singo de hace mucho. Soy tu papá. Es verdad. Espérate, soy tu papá. Y a tu mamá no se lo metí porque del toto le salió un bajuaga. Mira, lo que dijiste es mentira. Es que eres mi papá. Pero en lo que rimaste, dijiste algo de verdad. Es algo de verdad. Yo soy más viejo que tú, pero me da la condición aparenta de mi edad. De mi edad, pero no estás tonto. Tengo un progreso. A tu mamá para juntar le tuve que ponerme un yeso. ¿Tú sabes por qué eso? No es por viejo, yo soy tu papá. Papá, papá, dale, mejor me saco el queso. Ok, tranquilo, que yo rapiando no me tranco. Por eso es que te pongo a que te manches y es el tranco. Como te dije anteriormente, no me tranco. Estúpido, tú no tienes progreso. Tienes una tarjeta de ese banco. Esa tarjeta de ese banco. Pero está todo mi pana, yo lo hago bacano y yo no me tranco. Eso es un adelanto. Tú eres una leyenda. Tú eres duro. ¿Desde cuándo eso te ni eran blanco? Ok, tranquilo, que tú eres un cretino. Yo duro tiempo así rapeado, pero todo lo combino. Vengo como alpachino. Yo no soy una leyenda. Yo soy ratti orton, maricón, soy el que el asesino. Entonces a mí no me combino. Demasiado duro. Lo que tú eres, eres un gran cochino. ¿Sabes por qué? Mi panal, a mí no me combino. Y a ti no te conbrugar. A ti no te conbrugar, mi panal, ese tema aquí no te va bien. Yo no sé, ¿cómo te hablo? Tú sabes tanto de rombo si en el campo tú lo que bebieras es claren. Yo bebía claren y agarraba el miau del toto de tu madre y lo ligaba con un vive cien. Y lo miau del toto de tu madre también. Ah, y tuve que dejar eso por una sobredosis que me dien. No te tranquilo, pana mío, que te armo un lío. La mierda que tiraste, ninguno de los que estén en el grupo lo ha comprendido. ¿Ustedes están viendo qué le pasa a los marcos míos? ¿Ustedes están viendo el que se está poniendo a bebé de que romo vencillo? No, no soy romo vencillo. Usted tiene que bañarse para que no le caiga eso, pana mío. ¡Pana mío! Cuando tú sales del baño, sale entre moca atrás de tu culo. Lo quito por hacerte un lío. Yo no me pongo a sacarte cota porque cuando viene a ver eso llename una carretilla. ¿Una carretilla? Pero del culo tuyo se sacan pelos de manera sencilla. ¿Tú sabes por qué tú me guillas? Porque si hacen un concurso de feos, a ti te dejan pasar hasta sin taquilla. Ah, pero sin taquilla, quieto mi hermano. No hable de eso porque tú y yo somos pana. Si se habla de los pelos de tu culo, en verdad yo aquí parado puedo hacer una historia demasiado bacana. Oye, que lo que tú no calzame. Una rana, quieto que parece que está fumando marihuana. Y la vez es como que no te hacen la encampana. De los pelos del culo ese que hacen todas las hojas de la veretería americana. ¡El diablo! De la veretería americana y los pelos del culo tuyo lo funden y hacen los calzos para la patana. Para la patana. Pero no ha visto un calzo que ha podido frenar el clitor y el toto a tu hermana. Ok, pero ya sabes que te mato, quieto que yo siempre colaboro. Y un pelo del culo de la rabia fue el que sacaron las hojas que salen en el anuncio del amalgoro. ¡El diablo! Y el anuncio del amalgoro y te lo metí aquí en la boca sin querer porque soy ciego como Teodoro. Como Teodoro, te le doy a la palanquita y adiós mi mojoncito de oro. Date tranquilo mi hermanito que yo en verdad ya estoy prendido. Él te bajó un mojón una vez y fue el maldito libro y cuando veía que se vaga dijo ¿qué pasa? ¿Te vas a jodgar amigo mío? ¡Qué pasa! Te vas a jodgar amigo mío. Oye que lo que es que rapeando para mí es un desafío. Tú sabes lo que pasa que la primera vez que vio un inodoro bebió agua y dijo diablo un río en casa. ¡Tiempo, empu! Un río en casa. Yo quiero preguntarte rabia ¿qué te pasa? No me hable de inodoro que tú eres una amenaza. Cuando tuviste el inodoro por primera vez le dijiste diablo mami ¿dónde compro esa taza? A la casa de la raya le dicen la varia aérea porque los mojones son para caíditas. Vamos a darle aquí mismo. Aquí mismo.